Así es Primo, ojalá que pronto vuelva este Primo, para seguir así. ¿Cuándo irás la última vez a ISO Primo? Yo creo que la próxima vez que venga voy a ir para allá, para reunirnos, aunque sea a botar tunas al piso, pero iremos. Claro Primo, lo único que te puedo decir es Primo, ojalá que tenga suerte Primo, allá en otros países, ojalá que manden un costal de verdes más Primo. De tunas verdes, toma. A ver Primo, a ver, tócame un poquito nomás. Me va a tocar, ¿qué canción es esta Primo? No, de Julio Guía me va a tocar. ¿Cómo se llama? Imanispa. No, de Julio Ayala. Imanispa. 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 Música 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 Música